Si quieres ve a Corki, no puedo ir a Corki men Escógeme a Kenen, no tengo a Kenen No tengo a Kenen, ve nada más, no tengo a Kenen, no tengo a nadie Pero vamos a ir con Shen, si no, con Shen, estaría bien No tengo a nadie men No tengo casi campeones, casi siempre cuando me toco contra Teemo Voy con Syndra, pero no tengo a Syndra tampoco, men Al menos me acordé de cambiar las rumas Tenemos un Jin, tenemos uno de estas cosas Parece ser que nadie juega a sus campeones, vean Estos menes todos maestría 7 seguramente Todos maestría 7, mi team, su team Creo que Riot quiere que pierda, eh Quiere que pierda, ahora vamos a ver que tal nos dice Que cosas raras nos dice League of Crabs No me marca aún, ok, ya me marcó Ya me marcó, pero no me deja ver las estadísticas de estos menes Ok, no importa, no importa Está bien Vamos contra un Teemo, una de esas cosas No, así estamos bien rotos, la verdad Ok, si subió el veneno Así que si nos acercamos a él, nos pega bien duro Ok, está bien, nos podemos acercar Ah, este perro nos está viendo Uy, casi nos mata Casi nos mata porque subió de nivel el güey Ay, cuidado, 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 cuidado Sí Estúpido Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Llevamos dos kills Ya podemos comprarnos esto y esto Y ya Ya se gastó la W Vi eso, yo vi que se gastó la W Muere, 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 muere Es que la otra vez me ganó un maldito Shen también así igualito Como le estoy pegando a ese güey Y es que le hago más daño al men porque Tiene poca vida Y este men hace daño Si le paso la Q por encima Bueno, si le paso esta cosa por encima O sea, si lo atravieso así como este mía Así Me da más daño esta cosa Pero me da daño en base a subida máxima Por eso pega durísimo este cabrón Dale Koki, dale Koki, dale Koki Aquí hay un men, aquí hay un men, aquí hay un men Creo que debí haberlo dejado entrar primero a la torre No, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no Porque no le pegué la E Bien, me coció una raza Si o no raza Que no le pega la E Le tiro el flash y no le pego la E No tiene maná, ya Ya no puede correr Uy, lo último que le quedaba al cabrón Ya te moriste Ya te moriste si no volteas Uy Yo tengo Ignite, ya lo mato Lo voy a matar bajo torre al güey Eso quiere Eso quiere el güey Que lo mate bajo torre Yo voy a morir Yo voy a morir Alcanzó a pegarle Alcanzó a pegarle Alcanzó a pegarle Uy La E La alcanzó a pegarle Facilito perros Facilito Facilito perros Se llevó el shut down Eso no me gustó Uy Lo que salvé Ese pinche Pero me va a costar la torre Así que hay que tirar esto Kungla Kungla Cuando puedas Vete a Vete a top Cuando puedas Vete a top Dale 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 Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Dale 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 Uy Le pegabas Ese último Cuarto básico Ayuda Ajuda 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 Objetivo marcado Creo que tiramos Podemos llorar Podemos llorar Ay me va a matar la Zoraka Me va a matar la Zoraka Ya me mató el pinche Warwick Adiós baboso Si hubiera estado el dragón Me mata el pinche dragón Vete 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 Porque yo tengo poca vida wey Y te va a matar Vente 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 wey Es que tengo poca vida Y eso le da velocidad de ataque al wey Dale Vete 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 Lo matamos Ah pinche angel Corre Me mata este wey Ayuda 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 No pelees No pelees No pelees Vete vete Está bien feriado ese wey Uy pero no aguanta nada Está bien feriado ese cabrón Dale Vete contra este wey Dale 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 Ya se gastó el salto Ya se gastó el salto Y ya se gastó el salto Ayuda Dale 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 Vaquen 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 Bueno Okey estoy bien No estoy Ya se gastó el salto No 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 Okay estoy bien No estuvo tan mal No estuvo tan mal, necesito apariencia espiritual Vente, vente, divamos, divamos, divamos Ay, estúpido Me comí esa cosa y lo va a curar todo Se murió por pegarme No, se murió por el gym Cuidado, Jin, cuidado, Jin Vente, lo matamos, lo matamos, lo matamos Uy, ese Warwick, ese Warwick ya está bien tinteado No solo muere, muere, muere Uy, ese Warwick ya está bien Ah, este man, la vente Soraka me esquivó Lo matan los minions, lo matan los minions, lo matan los minions No, no se murió Ángel, 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 ayuda perro, ayuda Ahí va Elfis Ahí va Elfis Pobre Warwick, pobre Warwick Sí Sí 哇 Él va a traer, ángel, ángel, ángel Y así P fliste Así Cerno мной Q BAA Lo mataron expansión Sol Community Te ayudo, te ayudo, te ayudo Cuidado, cuidado Bueno, tiro esto Uy, soy el soporte Usted ven nada más, 14 asistencias perros Uy, casi me mata Buenísima perros, buenísima Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión Estuvo súper bien, ganamos tres partidas Más de lo que hubiera imaginado Ganamos un montón de partidas Muy buenas, muy buenas Muchas gracias por acompañarnos perros Nos estamos viendo En la próxima transmisión Muchas gracias también A ti Ángel por jugar conmigo Ya sabes, ya te lo Ya lo sabes Siempre es un honor jugar contigo Porque siempre ganamos Bueno, cuando jugamos bien Cuando jugamos mal, pues no